...impacto, el magazine de la familia y el transporte, impacto, donde usted es el protagonista. Gracias. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, impacto, donde usted es el protagonista. Buenos días, gracias, gracias Dios. Un poco tarde, pero estamos aquí, son las nueve de la noche, 16 minutos. Pero gracias a Dios estamos aquí en Impacto, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos con las noticias más importantes del día, que Daniela Pachón, Daniela Pachón, Daniela Salcedo, nos presenta en titulares con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, El Cabo, Leo, Superman y todos los amigos de las diferentes páginas que están transmitiendo hasta el impacto, también nos sintonizan. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bogotá, la Fiscalía aplicó extinción de dominio en contra de los bienes de Pedro Elías Herrera, alias Pedro Mula, considerado el zar del oro y capturado el 17 de octubre del presente año. En Bucaramanga, capturados 67 delincuentes que en diferentes delitos se habían cometido y los capturó el comandante de la Policía Metropolitana, Manuel Antonio Vázquez Prada y sus hombres. En Medellín, a este rata en moto, lo siguieron con cámaras de seguridad después de atracar a los conductores de unos vehículos en un semáforo aprovechando el trancón. El CDA los orientaba y fue así como los pudieron capturar. En Bucaramanga, otra vez los carros obstruyendo, lo mismo que las ventas ambulantes estacionadas sobre la vía, mal parqueados, fomentan el caos y el desorden alrededor de la Plaza Satélite del Sur porque no hay control por parte de las autoridades de tránsito de Florida Blanca. En la fortuna vía a Barranca Bermeja, 220 paquetes de marihuana, incautó la Policía de Tránsito y Transporte después de que requisaron un camión en donde supuestamente llevaban ese alijo para los burros de Bucaramanga. En pie de cuesta, herida resultó la profesora que se desplazaba en su motocicleta cuando un carro se comió el pare en la hacienda El Molino y estrelló la moto en donde se trasladaba a la docente. En Ciénaga, departamento del Magdalena, un caballo carretero corría como loco por las calles del pueblo sin cochero, lo que pudo haber causado una tragedia pero gracias a los motociclistas que se adelantaban al animal, iban pitándole y dándole paso para que nadie se metiera y lo dejaran pasar y otro, mientras tanto, intentaban subirse al caballo para controlarlo. En Bucaramanga, este par de ratas se llevan espejos y partes de moto Sí señora, vamos con la 8 Usted es la que está perdida, vamos bien, ahora sí se ubicó Par de ratas en moto se llevan espejos y partes de moto en las calles del barrio Don Bosco donde aprovechan que las personas son miserables por no pagar un parqueadero dejan los carros y las motos en la madrugada o toda la noche parqueadas sobre la vía pública En Tacuelló, departamento del Cauca Otro video grabó el paso de las camionetas que cometieron el crimen y la masacre de los indios donde pasan cuatro camionetas y una moto donde se desplazan los asesinos que cometieron la masacre de los guardias indígenas En Barranzangil, por poco muy aplastado este motociclista y su acompañante por burro que se le metió o intentó atravesar o adelantar otro carro cuando de pronto se encontró de frente con la tractomula Gracias a Dios, el conductor de la tractomula le sacó el quite y sin embargo le pasó el carro por encima si no, otra cosa estaríamos hablando porque lo hubiera matado y hubiera matado a la novia por burro En Barranquilla Así es como atracan a una mujer cuando estaba tomando fresco en la terraza de su casa en el barrio Evaristo Sorduis En Piedecuesta se mató el motociclista Luis Alberto Rueda Moreno de 28 años al estrellarse contra un poste en la autopista frente a la bomba de San Pedro unos dicen que iba borracho otros dicen que le quedó grande una curva En Cali Este reciclador se desplazaba en sector de Floral y en Cali y fue sorprendido por la policía cuando transportaba en su carreta una moto que él dijo se había encontrado en la calle la iba a reciclar En Piedecuesta El rata que ustedes ven ahí con casco espera un momentico a que pasen y no esté el dueño de la moto y de un momento a otro se le sube a una AX100 y se la lleva delante de toda la gente en el sector del Elefante Blanco del centro de Piedecuesta En Girón en motocarrios ya son varias las veces que se han visto pirateando sin control de las autoridades ¿Cuándo será que motocarros ahora en Girón van a transportar personas quitándole el pasajero no solamente a los piratas sino también a los transportes legales? En Bucaramanga en pérdida total resultó este carro que se quemó por un cortocircuito entre el Café Madrid y el barrio Kennedy de 100 metros adelante de la planta de Bavaria En Barranquilla otra vez este rata atraca un bus y no contento con robarle el producido del día el conductor le pega tres puñaladas en el brazo derecho o en el hombro intenta robar a otro pasajero pero este lo enfrentó el rata tuvo que bajarse del bus salir corriendo porque si no le hubieran dado lo suyo en Barranca Bermeca vía a Bucaramanga en el sitio conocido como La Fortuna fue esto creo en una camioneta de placas IREO 049 se salió de la vía y se estrelló el conductor se encontraba herido pero estable y a la espera de atención por parte de los organismos de socorro en Bogotá vamos todos a filmar por el referendo para delogar la justicia especial para la paz miren el logo del referendo de la calle 116 A con avenida Córdoba en el norte en donde esperan que definitivamente empiecen a cambiar las cosas y de quitarle esos suelditos a los guerrilleros terroristas pero se lo den reparación de las víctimas en el país en Bucaramanga este delincuente fue capturado después de dispararle a dos personas en el barrio San Martín según el coronel Edison Rodríguez fue capturado por el tema de drogas intolerancia y licor mezcla fatal que enfrenta a los delincuentes restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318 353 99 66 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable un saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros muchas gracias a los que están en la sintonía gracias y a todos los que están comentando como Rosalba Romero Martínez Rodrigo Ardila y todas las personas que están comentando vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia la señal no está saliendo bien porque estamos retransmitiendo desde el celular pegado a una pantalla debido a que no nos avisaron con tiempo de que teníamos un problema técnico con el internet pero bueno aquí estamos solucionando por eso arrancamos 16 minutos tarde son las 9 de la noche 26 minutos ahora si vamos con las noticias en Bogotá que dice la fiscalía porque le aplicaron extinción de dominio al zar del oro más conocido como Pedro Mula porque era el que financiaba para que compraran dragas el que le pagaba a los grupos terroristas del ELN y del Clan del Golfo para que extrajeran oro y le brindaran disque seguridad que dice la señora del fiscal encargada para los grupos armados ilegales y para las finanzas ilícitas dentro de la estrategia que está haciendo la fiscalía general de la nación a cargo de la dirección especializada de extinción de dominio para atacar las finanzas criminales se dio un duro golpe en el departamento de Antioquia más exactamente en los municipios de El Bagre Zaragoza y Caucasia donde se afectó al reconocido personaje denominado el zar del oro que se llama Pedro Luis Herrera alias Pedro Mula esta era una persona que con su actuar delictivo propiciaba y financiaba al Clan del Golfo y a ELN las actividades que él aparentemente ejercía eran de actividades de minería él tenía dos minas y tenía varios inmuebles que fueron afectados y esas minas no contaban con los permisos ambientales requeridos y que causaban una devastación muy fuerte al medio ambiente esta persona pues se valía de sus empresas de sus establecimientos de comercio de sus minas todo esto para poder financiar estas estructuras y siempre bajo la apariencia de legalidad muy bien muy bien por ese excelente trabajo que realizó la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del Ejército y de la Quinta perdón ni de la Policía Nacional porque en el Bajo Cauca antioqueño estaban dañando estaban quemando el monte estaban envenenando las aguas y bien por ese trabajo que realizó la Fiscalía contra todos esos financiadores le cayeron a la mata pues al coco del cerebro de allá vamos con noticias en Bucaramanga 67 ratas fueron capturadas durante este puente festivo algunos por tráfico de drogas otros por armas otros por atracadores en fin señor Coronel Edison Rodríguez o señor General ¿quién está en la línea? para que por favor nos aclare qué fue lo que pasó incluyendo a esta vieja que era la gorda esa que cuando le fueron a hacer el allanamiento encontraron unas motos robadas ahora sí entonces vamos a decirle esas 67 personas las capturaron durante el puente festivo según el general Manuel Antonio Vázquez Prada por drogas armas de fuego también motos robadas y otras incautaciones que realizó la Policía Nacional en algunos de los casos en el barrio Transición dos capturaron a un rata de 21 años con un changón también en la zona céntrica capturaron a otro delincuente con otra arma ilegal en una zona del norte de Bucaramanga encontraron a una señora gorda que cuando le fueron a verificar por qué tenía dice que droga que estaba vendiendo droga la rata gorda esa resulta que la rata gorda tenía además dos motos robadas que figuraban como hurtadas en el pasado mes y tenía un desguasadero de motos dentro de la casa en las habitaciones donde guardaba estas motocicletas según el general Manuel Antonio Vázquez Prada vamos con más noticias noticias que son en Medellín en Medellín gracias a las cámaras de seguridad que instaló o mandó instalar el alcalde Federico Gutiérrez Fico con el comandante de la policía metropolitana de Medellín el señor general Eliezer Camacho pues que logró esto lean ustedes lo que dice allí comience mejor el video para que la gente se dé cuenta El sistema de cámaras identifica las placas de una motocicleta implicada de varios delitos que aprovecharon los trancones que se hacían en algunos sectores para con un arma de fuego acercarse en el tiempo real se visualiza el momento en que el cuadrante intercepta la motocicleta gracias a esas cámaras aquí se dan cuenta cuál es la motocicleta y ahora sí le van a aparecer este es el atracador que aprovecha los trancones para atracar de Medellín a las personas en este momento lo siguen lo siguen desde el centro automático de despacho de la policía nacional el rata cree que se escapó y que coronó el negocio el sujeto es capturado y se recuperan todos los elementos que habían sido hurtados aquí cuando lo capturaron a este delincuente que creyó que estaba haciendo plata o que se iba a hacer rico pero gracias a que tienen cámaras de seguridad pues no se presentó esto aquí en Bucaramanga se presentó esta tarde a las 3 de la tarde un fleteo en el Boulevard Bolívar con carrera 17 también se presentó un sicariato en la carrera 22 con Boulevard Santander se presentó también un sicariato y asesinaron a una persona también varios delitos que se presentaron en Bucaramanga algunas de las noticias las vamos a mostrar mañana son las 9 de la noche 31 minutos Daniel hay una forma de colocarle la hora allí para que la gente se dé cuenta que estamos en vivo si antes sí lo hacíamos tiene que preguntar cómo es para que lo haga vamos con esta noticia que es en Bucaramanga carros y motos obstruyendo la vía lo mismo que ventas ambulantes es lo que denuncian los habitantes del sector de la Plaza Satélite del Sur porque no encontró de las autoridades de tránsito de Florida Blanca ni de Bucaramanga es un caos total y una vía que es de dos sentidos escuchemos lo que dice el denunciante desde el comienzo como pueden ver carros mal parqueados mendedores con sus carros tapados medio carril no ven de uno financiero eso es lo que pasa de todos los días aquí en la Plaza Satélite carros subieron en el den este muchacho metiendo marihuana en el como lo pueden ver bueno eso es lo que se ve y gracias a las personas que graban y nos envían todas estas denuncias de lo que está ocurriendo en Bucaramanga y el área metropolitana gracias a todas las personas que nos están en este momento compartiendo quienes están en este momento en la sintonía que nos están reportando hay que darle compartir si no le dan compartir yo no los voy a saludar son muchas personas las que están comentando pero lamentablemente bájale al retorno al retorno de allá porque es que tengo mucho pero lamentablemente están no están compartiendo pero Toya León se está compartiendo de Pedro Barrera también está compartiendo bastante gracias don Pedro que bendición que personas como usted siempre nos ayuden a compartir en toda esa cantidad de grupos donde lo tienen agregado Daniel Felipe Alvarado Velázquez también está compartiendo está compartiendo mi amigo Pablo Coronel Rosalba Romero Martínez Antonio Antonio Vargas Luis Paola Fonseca Suárez está compartiendo bueno muchas personas doña Socorrito Salazar Hubert Galvin Duran el contador público muchas gracias porque está compartiendo en todos los grupos también está compartiendo bueno Daniel Felipe que si está firme en todos los grupos John Jairo Cala León también está compartiendo solamente vamos a saludar a los que comparten por favor necesitamos que ustedes compartan como mi amigo Luis Rodríguez dice José esto es una realidad bueno no a mi no me gusta que le metan política a esta vaina entonces mejor eliminemos ese sujeto y evitemos que nuevamente se sigan metiendo con esta página que es porque si esto no le sirve pues no vean este noticiero ya lo bloqueamos bloqueado listo ese tipo que se llama Luis Rodríguez eliminado de una vez de todos los comentarios para que no siga molestando aquí porque este es un noticiero serio no necesitamos gente que venga a crear basura o que venga a esos es como son esos terroristas de izquierda esos tipos de izquierda creen que hablando paja o ofendiendo a otro van a cambiar un país así no se cambia un país un país se cambia siendo productivo trabajando pero una bestia de estas que yo no sé por qué a los revistas le dicen así pero bueno lamentablemente es así hay gente que es muy burritos pobrecitos resentidos sociales no trabajan sino esperan es que como los venezolanos que están jodidos que no se quedan para pelear en su país sino que se quedan se van porque ellos están acostumbrados simplemente es a que todo les llegue facilito así son los que los izquierdistas todos los que comentan de acá pobrecitos bloqueados de una vez vamos con noticias noticias que es en Daliera me perdí en Bucaramanga ya lo pasamos en la fortuna en la vía Barranca Bermeja el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada dirige la policía metropolitana de Bucaramanga que también comanda y comandante capitán Yolanda Calderón los policías son unos perrasazos este camión había pasado por muchísimos puestos de control en todo el país pero cuando llegaba aquí a la fortuna antes de llegar a la vía nueva a San Vicente de Chucurí resulta que los policías lo pararon ¿qué lleva ahí señor? no, llevo aquí un poquetón de juguetes llevo libros llevo cuadernos para los niños me decía a ver ¿qué más lleva? no, no lleva nada más cuando llegaron y vieron que llevaba unos rollos entre esos cuadernos entre esos libros didácticos y en esos rollos cuando se dieron cuenta que llevaba pues no que llevaba era disquefibra de vidrio y si llevaba fibra de vidrio adelante en los 5 o 10 segunditos más cuando se dieron cuenta que entre los rollos de fibra de vidrio pues iba perfectamente camuflado por fuera se había fibra de vidrio pero el resto eran paquetes de marihuana señor general Vázquez Prada ¿cómo fue que se produjo esta incautación de esa cantidad de marihuana? Hemos logrado la incautación de 200 paquetes de marihuana tipo creepy las cuales provenían del occidente del país esta venía oculta al interior de cilindros en fibra de vidrio que tenían como propósito aislar el aroma de la sustancia del olfato del canino pero también desconcentrar a los policías toda vez que esta se cubría con elementos académicos como cuadernos y libros con esta operación policial estamos evitando la comercialización de más de 20 mil dosis de sustancia estupefaciente pero al mismo tiempo evitando que estas redes de microtráfico dejen de percibir 200 millones de pesos el mensaje es contundente que estas redes estos mafiosos no van a querer seguir contaminando a la juventud puesto de que estamos unidos con los ciudadanos con los ciudadanos de bien pero también en armonización con nuestra fiscalía y toda la institucionalidad en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores no somos no somos ...39.940, 990 pesos, consiguen los gafas con el estuche, con el pañito limpiador y además el examen con un autómetro especialista y computarizado el examen. Manuel Eduardo Contreras Tarazona está sintonizándonos, gracias Armando Moreno, muchas gracias que está compartiendo también, Dios le pague, qué bendición, Diego Torres, también está compartiendo José Gregorio Hernández, Azucena Sierra, Wilmer Meneses Torres, también está compartiendo Rita Bermúdez, Uy, Cristian Medina, me encanta toda esa gente que comparte, La Toya León, Pedrito Barrera, bueno ya los había saludado a ellos, voy a saludar a los nuevos, voy a saludar también a Doña Socorro Prada que siempre nos comparte, Sandrita Martínez, Pedro Barrera, que no se cansa de compartir impacto, muchas pero muchas gracias. Nosotros vamos con más noticias, noticias que son aquí mismo en la ciudad de, ah no, esta noticia no es en Bucaramanga, esta noticia es en Ciénaga, no, 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 perdón, en Piedecuesta, donde una profesora resultó herida. Miremos este video que nos enviaron nuestros televidentes de impacto que son nuestros propios reporteros, ustedes. Aquí vemos en el video como están pasando vehículos de un lado a otro y los que van por la izquierda son los que tienen que hacer el pare, en la izquierda de las pantallas, porque como ustedes ven, la moto esa viene ahí y ahí pasa derecho, no tiene que hacer el pare. Pero ahora vemos como los de la izquierda, en la calle, que son los que tienen que hacer el pare, ahí no hicieron el pare, esto ocurrió en el barrio La Hacienda, El Molino. Ahí se va a ver como aparece una moto, la moto hizo el pare, bajó la velocidad, vio que no venía nadie, bajó, siguió, derecho, no pasó nada. Viene ese carro allá bajando, hizo el cruce, nada, viene el otro carro, la moto hizo el pare. Ahora dense cuenta lo que va a pasar cuando viene una moto arriba y va a aparecer un carro ahí en la esquina donde vienen caminando esas personas. En ese momento es cuando aparece la motocicleta que lleva la vía, la profesora se confió y del carro tenga, vea, se la llevó la señora, intentó levantarse, pero la señora muy mal, una profesora que se asientó ahí en Hacienda El Molino, por donde se desplazaba esa docente, ese desgraciado miserable, se comió el pare y debe caerle todo el peso de la ley. A mí que me llegan a hacer eso con un familiar, yo voy y les arreglo también así de facilito. Vamos con más noticias. Noticias que son en Ciénaga, departamento del Magdalena. Si quiere, no, pase lo normal. Un caballo lo dejaron tal vez suelto, el caballo arrancó a correr y la gente mala luchaba, pero entonces cuando empezó a correr el caballo y en ese momento empezaron los carreteros a seguirlo, no lo alcanzaron, se montaron bicicleta, motocicleta, la motocicleta, y se iban pitando adelante para que la gente no se metiera a pesar porque el caballo iba a desbocado, otros intentaban subirse al caballo. Escuchemos desde ahí porque de ahí y en adelante ya no hay groserías. ¡Ey, pues no te va a joder, marica! ¡Ey, pues no te va a joder, animal! ¡Ey, quítate bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hue puta! ¡Vehicule viaje! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! aquí el caballo seguía desbocado a pesar de que perdió la parte de la planchón de la carretilla, los motociclistas intentaban pitar, otros intentaban subírsele, hasta que se le pusieron adelante y a pesar de eso pues con el temor de que el caballo los tumbara, hicieron bueno, pitaron, pitaron, lo cierto es que mucho después fue cuando lograron controlar el animalito y pararon la carreta, pero si vieron la cantidad de motos que tumbó, las chacitas las ventas ambulantes por donde pasaba los carros que golpeó, pero bueno gracias a Dios, bueno la gente, los que le iban grabando la moto le decían, oríllese, oríllese oríllese, y el caballo nada que paraba, el caballo como que se sentía más livianito y no quería parar esto ocurrió en Ciénaga, departamento del Magdalena siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18, número 48, 11 esquina estamos solamente vamos a saludar como les dije a las personas que están compartiendo Hernán Mora Carrillo y Fernando Medina González y en Don Vicente Santana gracias por compartir de señora Sandra Martínez mi amigo Pedro Barrera doña Socorro Prada que no deja de compartir hay que compartir por favor en todos los grupos y después si nos queda un tiempo al final vamos a saludar a las personas que han comentado que nos escriben desde Cúcuta desde Yopal desde Bogotá desde Medellín desde Cali desde muchas ciudades de Colombia que nos están escribiendo vamos con esta noticia que es en Bucaramanga mire este par de ratas ah no, esa no me dice Danielita que no se encuentra bueno esta es en Tacoyó si la tenemos la departamento del Cauca como es que las camionetas que perpetraron la masacre de los indígenas se ven quedaron grabadas en una cámara de seguridad cuando pasaron por un sector de la vereda lo que yo no entiendo es como si los campesinos son tan unidos allá si los indígenas son tan unidos tienen guardia indígena tienen todo mire ahí se ve porque pasó la camioneta la moto pasó otra camioneta todos los que perpetraron esa masacre en el sector de como se llama de Tacoyó departamento del Cauca ahora los campesinos o los indígenas dicen que ya no quieren nada que no quieren dialogar que quieren ir marchar esa Bogotá para que el presidente los escuche en Bogotá viendo que el presidente está allá pues hombre aprovechar que el presidente está allá pues que de verdad haga algo pero lo malo sabe que es que por qué pide el ejército y después que pidieron el ejército que le mandaron el ejército entonces que no que el ejército no por qué porque les daña los cultivos ilícitos después se acuerdan ustedes cuando humillaron a los policías y soldados y les quitaron las armas se los enfrentaron la guardia indígena porque saben que los soldados no le van a disparar por qué no le hacen lo mismo a los guerrilleros que están matando los del clan de Golfo los indígenas es ahí donde uno se pregunta este mundo está definitivamente patas arriba vamos con otra noticia rápida esta noticia es en San Gil este motociclista por poco muere aplastado pero primero vamos a comernos un delicioso pollo ¿en dónde? en Delipollo en la calle 45 primera occidente 08 para que usted disfrute de la mejor sazón del mejor pollo adobado con hierbas no con condimentos que le caigan mal porque por lo menos Julián Pacheco sufre de colon o sufre de digestión entonces el hombre dice no yo no me puedo comer un pollo porque condimentado con condimentos porque me pongo gaseoso me pongo a volar como un avión pero entonces se come es un pollo adobado con hierba lo mismo los que van a Bulevar Bolívar en Bipollo Bulevar que queda en la calle Bulevar Bolívar subiendo con la carrera 23 de la Gloría del Parque de San Francisco hacia arriba subiendo con carrera 23 a mano derecha ahí está Bipollo vaya diga que va de parte de impacto vamos con noticias ahora sí Daniela en San Gil este video ha sido viral y lo volvemos a presentar mire aquí se ve como en la vía San Gil hacia Curitiba en la vía San Gil a Bucaramanga mejor dicho en ese sector los carros en una semicurva están pasando normalmente los motociclistas van bien obrillados otros respetan las normas de tránsito pero no falta el desgraciado que quiera pasársela de vivo va con una persona mire y trata de adelantar ese camión y mire le sale el camión y el camión intenta esquivarlo y le atenga ese se le mete a pesar de todo la moto sí se la acabó gracias a Dios no mató a la muchacha y no lo mató a él pero usted cree que un remula de estos vuelve a aprender de que esas burradas no se pueden hacer volvame a colocar el video porque esas burradas no se pueden hacer vea por poco queda muertecito aplastadito ahí por la tractomula coloquenme el video de bueno los carros como se ve y como ve Julián Pacheco ahí están normal listo vienen las camionetas vienen otros carros cuando de pronto mire usted que va a aparecer este camión y ese camión detrás de camión un motociclista que vea se la da de muy derecho a adelantar y vea cuando se ve permiso tenga ah pero es que son reburros viendo que viene curva ay Dios mío con esta gente no olvide que espuma Santander le tiene usted las diferentes direcciones para que le quede más fácil de ir a comprar todos los productos de espuma Santander los colchones las colchonetas las almohadas los cubrelechos los antiescaras todo en espuma Santander que está en la ciudad de la Real de Minas en el cacique en el centro comercial la Florida también espuma Santander está en el centro comercial la Quinta está en el centro comercial en la ciudad de la Real de Minas en muchos sectores está espuma Santander para que usted diga que va de parte de impacto y compre a Santander porque generamos empleo y empresa en Santander noticias que son en Barranquilla esta señora mire dice que no no está esa noticia entonces vamos a subir entonces la de Pidecuesta ¿cómo fue que se mató el motociclista Luis Alberto? este motociclista se mató frente a la Fonda Paisano frente a la Bomba San Pedro dicen que iba borracho otros dicen que le ganó la curva alta velocidad lo cierto es que se mató en una hora en que están prohibidas las motos se mató el sábado en la noche ¿cómo fue que se mató? pues se le pegó al separador y se estrelló contra un poste de energía todos los tres motociclistas que se mataron durante el fin de semana en la autopista Pidecuesta el otro ahí frente a ¿cómo se llama? el retorno de Matpollo y el otro bajando al aeropuerto todos se estrellaron contra postes y se mataron por exceso de velocidad y pues algo le está pasando en esa situación a nuestros motociclistas ya llevamos muchos motociclistas muertos 59 motociclistas muertos en el área metropolitana y 108 motociclistas muertos en todas las tres ciudades cuatro ciudades en Bucaramanga Pidecuesta Girón y Florida Blanca no olvide que la revisión técnico mecánica usted la puede hacer en Revitec Revitec queda en la vía Chivita-Girón porque usted debe hacer esa revisión técnico mecánica para que haga tenga tranquilidad y confianza para la comunidad que va a buscarlo saca la revisión previa a su vehículo si va a viajar también en este puente festivo Revitec revisión técnico mecánica odiando si motos en la calle 61 17 ¿qué da, Lielita? 17 subiendo por la calle 61 cuadra y media antes de llegar a la Puerta del Sol está Diagnosti Motos un centro de revisión técnico mecánica solo para motocicletas y ahí está el teléfono para que usted pida la cita noticias noticias como en ¿dónde fue esto? en Cali un reciclador se desplazaba por el sector de la Floraria en Cali cuando la policía llegó y le pidió venga usted ¿qué es lo que lleva ahí? dijo no no nada llevo un puro reciclaje la policía le empieza a levantar los cauchitos y cuando le levantan los cauchitos le encuentran una moto dijo y esta moto dijo no fue que me la encontré pues también para reciclar ¿cómo le parece? de reciclador resultó siendo ladrón de motos ¿cuántas motos no se robaría de la misma manera o bajo la misma modalidad? el reciclador este mire este fue el reciclador que supuestamente estaba reciclando y encontró esa y la recicló también esa motocicleta ¿pero qué es eso? esto es un delicioso cabrito santandereano rico a la brasa ¿en dónde? el restaurante mi viejo sazón cabrito con pepitoria que rica porque es pepitoria pepitoria no es cantidad de arroz también está la chamfaina o picadillo llanero eso es lo que yo voy a almorzar mañana acuérdeme o también están otras delicias cola de huey sudada muy rica no es ultra condimentada ni nada es una cosa deliciosa Danielita por eso ¿por qué no amplía esas imágenes a los lados las estira para que no se vean los negros usted como que le gustan mucho los negros al lado suyo ¿no? porque le gustan los negros ahí pero vea usted puede pedir el domicilio en el restaurante mi viejo sazón al 685 1588 y lo puede dejar estirado permanentemente si 685 1588 o al 315 432 6944 si usted no puede ir directamente al restaurante mi viejo sazón el domicilio se lo llevan gratis y vive entre la calle 56 y la avenida La Rosita o la carrera 27 y la carrera 15 el resto solamente le vale 3 mil pesos el domicilio vamos con noticias noticias que son en Quirón ¿qué tal como la piratería y la falta de control de las autoridades de tránsito? hay piratas ahora por todas partes hasta los mismos piratas están grabando a los otros piratas que aparecieron ahora que los motocarros esto no está permitido la piratería en ciudades con más de 50 mil habitantes ¿sí? oiga amigo ¿y es que a usted le dieron permiso a trabajar en Giron? ¿sí? oiga amigo ¿y es que a usted le dieron permiso a trabajar en Giron? ¿sí? oiga amigo ¿y es que a usted le dieron permiso a trabajar en Giron? ¿sí? oiga amigo sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Giron Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable seguimos en noticias con noticias que es en Pidecuesta mire este motor rata o este rata vio que alguien dejó pagando la moto una AX100 la dejó pagando por el lado del sector del elefante blanco con el centro de Pidecuesta ¿y qué pasó? la vio y se la llevó ahora el rata que va a aparecer en casco aparece varias personas allí tranquilamente y ahora van a ver ustedes cómo aparece un sujeto con casco y vea dónde está la moto esta moto es la moto AX100 de placas Z LS96A es para que aprendan a guardarla en parqueadero vea el rata sin fresco se montó la destrabó yo no sé si la prendería o se la llevó empujada lo cierto es que como que se la lleva empujada o yo no sé intenta prenderla el delincuente se la robó la gente muy cochina no cuida su patrimonio no cuida un aparatico de estos que le brinda la solución para diferentes situaciones no de ahí se la llevó se la llevó empujada porque el rata no se la pudo robar y se metió en contravía para que no lo fueran a pescar tal vez en riquesos qué rico o un queso de hoja delicioso queso de arcabuco también ah no perdón estos son quesos de anita que también le tiene a usted y que tiene un nuevo punto de venta en cabecera vea el queso de cómo se llama este queso de cerdo queso de cabeza de cerdo el queso el capón el cabano que otra cosa hay deliciosa quesitos tiago de dónde se llama ese quesito tiago hay también la lonja de arquipel la lonja de bocadillo las almohábanas todo todos los quesos que usted ve allí las arepitas todo delicioso yo creo que podemos mejorar eso partiendo en dos cierto es la gran inauguración lo esperamos para que disfrute de nuestras delicias solo para los que comen bueno en dónde queda en la carrera 31 52 que el número el siguiente cuál es que no lo veo bien bueno ese es 52 sí bueno el local 12 creo que es ese no uno ve ubicada al lado del restaurante La Frijolada para que usted vaya y disfrute y compre los mejores quesos en Bucaramanga de mismo dejen riquezos quesos dianita ahora quesos tiago en la carrera 31 en cabecera y también quesos dianita en la concordia en la carrera 22 con calle 50 de la esquina del semáforo noticias noticias que son en Bucaramanga en pérdida total resultó este carro cuál carro vea un carro que unos dicen que era pirata que no le hacen mantenimiento y que estaba mal lo cierto es que el carro quedó prácticamente destruido o mejor dicho quedó totalmente destruido a pesar de que los bomberos intentaron llegar a tiempo pero un cortocircuito fue que consumió ese carro entre el Café Madrid y el barrio Kennedy 100 metros adelante de la salida de la planta de Bavaria en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores saludo motero para más televidentes que siguen conectados con los otros yo por aquí tengo unos televidentes que quería saludar a don Samuel Hernández de la droguería La Rebaja también a mi amigo Escalera que el hombre que nos ayuda con los carros de allí en la plaza de mercado La Concordia mi amigo Pacho Pino a todos los amigos de la plaza de mercado La Concordia los hombres de la como es que se llama de mi amigo de la droga La Rebaja de allá de La Concordia se me olvida aquí son fieles televidentes fanáticos de impacto también tenemos al grupo Fantasía artistas de codiscos Abelardo Rodríguez el director del grupo Fantasía tiene música llanera música de todo también al mariachi Amaní que está en el mariachi Guadalajara o Jalisco Internacional es que se llama Armando Cárdenas la Academia de Danzas Odeón que el hombre está fiel de la vida siempre colaborándonos que si quieren llamar al grupo Fantasía ustedes pueden marcar al número con WhatsApp 318-225-8788 para que cotice la serenata para el ser querido que usted quiera dársela En Barranquilla otra vez este racta atracó un bus ¿Cómo fue que atracó un bus este delincuente? Aquí gracias a las cámaras de seguridad se ve cuenta cómo es que sube el ladrón enseguida sube con un cuchillo y empieza a intimidar al conductor que le va a pegar una puñalada y amenaza que le tira y le tira pero gracias a Dios no lo corta pero en ese momento cuando se va robando todas las monedas algo pasó el conductor ni siquiera le pone resistencia el conductor sigue conduciendo y vea y le hace que le va a pegar la puñalada y no contento mire cuando se va le mete dos puñaladas en el hombro vea usted tan tan tres puñaladas ah miserable y entonces le intentó robar el bolso a aquel señor y ese le lo quitó y ahí se formó la gresca y este lo persiguió se bajó no le pudo robar el bolso pero de todas maneras ocurrió el atraco ese atraco como les dije no contento con eso le pegó las tres puñaladas en el hombro derecho intentó robar al otro pasajero ocurrió en la vía a la 40 entre los barrios de las flores y el corregimiento de la playa un pasajero también que fue víctima del atraco intentó quitarle pero no lo pudo capturar sin embargo no dejó que le robara su bolsito la cazuela de Roger Roger que ricos esos mariscos esos camarones y las cazuelas deliciosas de 10 mil pesos pero no es solo la cazuela la que le cobran a usted y aparte le cobran el granizado de limonada de naranjada de coco o de hierbabuena no y aparte le cobran el arroz y el patacón o el aguacate nada todo incluido por los 10 mil pesos para que la gente de San Andresito y los sectores alrededores vayan a comer allá en la cazuela de Roger diagonal la pasada escopetran saludos para mi amigo pistón el mecánico de motos que está en la sintonía también para don Pedro de servicio técnico automotriz ahí en el barrio La Concordia la carrera 20 entre calles 50 y 51 a sus hijos y a los muchachos que trabajan con él igualmente saludamos bueno a todos los amigos de la plaza de mercado La Concordia Plaza San Francisco que nos están sintonizando vamos con noticias esta noticia es en Barranca Bermeja que tal este accidente como ocurrió gravísimo en este accidente como ustedes se dan cuenta allí la gente intentaba auxiliar al conductor de la camioneta de placas IRO 049 que resultó lesionado pero luego de que se estrellara contra un árbol por fortuna el hecho no dejó víctimas fatales pero si dejó al conductor bastante herido mientras llegaban los organismos de seguridad de socorro perdón a tratar de darle algún auxilio saludos para los televidentes que nos están sintonizando muchas gracias a todos a Hernán Mora Carrillo ya los saludamos gracias Hernán necesitamos que sigan compartiendo por favor compartan si no comparten no hacemos nada más adelante si nos queda tiempo vamos a saludarlos falta un minuto para las 10 de la noche saludos para Betty Barragán Elda María Durán hoy como arrancamos a las 9 y 16 pues creo que terminamos a las 10 y 16 saludamos a Elda María Durán Antonio Antonia Jaime Ortiz que está compartiendo también Edelson Villalba Hernán Mora Carrillo que está compartiendo bueno como ya necesitamos que sigan compartiendo más por favor voy a saludar ahora si a las personas que nos han comentado de diferentes ciudades de Colombia Rosalba Romero Martínez gracias que está compartiendo me encanta tu noticia saludos motero Antonio Vargas Rey Jaime desde la fundación Funcape que Dios nos siga bendiciendo amén también John Jairo Cala León desde Giron Full un saludito a mi Santa Madre María León que hoy está cumpliendo un año hola Doña María bendiciones que hijo tiene usted que aquí en Bucaramanga lo está recordando en Giron ella está en el municipio de Simacota Doña María León bendiciones de John Jairo Cala León su hijo quien la recuerda la ama y para él es una santa Luz Estela Luz Estela García Arguello que bueno que ya sale el noticiero en Canal 930 y claro que así doña Luz Estela Wilson Portillo Amaya Manuel Bernal está compartiendo Pedro Barrera Manuel Bernal dice que está en el barrio Bucaramanga Don Pedro Barrera en Citoría en Piedecuesta su hijo su hijastro Juan David que está cumpliendo 10 añitos felicitaciones Juan David de parte de su papito de Pedro Barreras también saludo para Armando Morino estuve lunes y mi viejo salón con mi esposa y mi nieta saboreando el muti y el cabro y el magre frito que bien me encanta Carito Millán desde Barranca Bermeja desde la hermosa y ardiente como Carito ciudad de Barranca Bermeja Manuel Eduardo Contreras desde Cúcuta un saludo Manuel ¿cómo estamos? ¿qué tal Cúcuta? Calor también como un berraco ¿no? Clara Miosotis Sánchez Mejía Socorro Prada desde Villarrosa Primo Cáceres desde Esperanza Oiga Primo que hace rato estaba perdido hay que compartir Primo Víctor Ordús no ese Víctor Ordús tampoco mejor bloqueémoslo de una vez se ponen a comentar bobadas no sea tonto si a este programa no le gusta no se idiota no se torture este programa es muy malo para los ratas para la gente los delincuentes como usted que no le gusta Asud Cáceres desde Girón nos saluda muchas gracias igualmente para ¿quién más? Socorro Prada ¿quién más? que está en la sintonía este tipo ya está 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 eliminado el comentario también Doña Socorro Prada gracias también Daniel Santos desde San Cristóbal nos está buscando me dice Daniel Santos Daniel Jaime perdón Diego Torres desde San Gil hombre Diego qué placer saludarlo Olívar Jesús Quintero Viejo Olívar ¿cómo estamos? Saludos moteros de San Pablo Bolívar o sea gracias también Hermora Carrillo Mauricio Suárez Millos Gladys Gómez Díaz Doña Socorro Prada Nancy Duarte Villamizar Gabriel Galvis René Flores desde La Guada Departamento de Santander nos está sintonizando muchas gracias a todos los pueblos hay que darle compartir para que todos los noticieros también vean impacto ¿qué me decía? ah donde Laura Campos el corte la peluquería donde Laura Campos para caballeros de 6 mil pesos solamente los martes y los jueves hoy ya pasó mañana sí cobra normal 8 mil y el jueves a 6 mil pesos del corte para caballeros vean el corte que me hicieron hoy ¿cómo quedé? ah bacano vean es que me gusta un corte así fresquito con este clima que está haciendo un corte varón bien bacano vamos con noticias noticias que son en Bogotá vamos todos a firmar por el referendo para derogar la justicia especial para la paz esa paz que solo favorece a los terroristas que dejó Santos a los de las FARC que están ganando sueldos 34 millones de pesos se están ganando y en cambio las víctimas a las que ellos mataron a los que desplazaron le mataron sus hijos o los reclutaron para la guerrilla o las mujeres que violaron a esas mujeres y a esas víctimas no les han dado un peso escuchemos lo que dice aquí con esta valla porque todos debemos firmar debemos buscar en Mucaramanga donde firmamos para que haga un referendo en contra de la jefa mire el logo mire el logo del referendo pues la verdad si hay varios grupos yo he visto en Ayuelos en Unicentro en varias partes de la ciudad parece que esto va muy bien apoyemos el referendo totalmente compañero mío hay que firmar en contra del referendo perdón en contra de la jefa hay que firmar para que convocen un referendo y nosotros los colombianos vamos a votar en contra de esos malditos guerrilleros que lo único que hicieron fue daño al país asesinar personas Álvaro Trujillo está en la cinturía y no olviden la discoteca de Ferchi este fin de semana estos fueron los de ganadores las personas que tuvieron un regalo en la discoteca el Venado de Oro en la carrera 33 con calle 37 37-41 a personas que llevaron cumplieron años y ahí con Ferchito con el animador principal recibieron los regalos recibieron los detalles de la discoteca el Venado de Oro que les cumple además sabe por qué es lo rico ir allá porque tienen el mariachi cuando usted cumple años por lo menos Julián dice mi novia va a cumplir años el viernes entonces ¿a dónde debe llamar Daniela? a este número 312-313-1021 o debe ir a la carrera 33-37-45 dice resérveme una mesa para 10 personas y es cierto que regalan la torta si le regalan la torta es cierto que me regalan la serenata con el mariachi si le regalan la serenata con el mariachi entonces vaya directamente a la discoteca el Venado y no olviden que también hay que comer un pollo delicioso ¿en dónde el pollo rico? el pollo rico en Delipollo en la calle 45 dígale a don Fernando Luis Carlos a su esposa Parito que lo atiendan muy bien en la calle 45 bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia acá en Formoso está Delipollo gracias una delicia ir a comer allá y el domicilio es gratis hay 52-34-70 es el teléfono para que venga a domicilio o si no por el lado de San Francisco si le queda muy lejos ir vaya a la glorieta de la glorieta del parque de San Francisco hacia arriba subiendo en la carrera 23 está Delipollo pregunta por Nora o por Luis Carlos que también los atienden noticias en Bucaramanga fue capturado un delincuente un rata después de dispararle cuando estaba tomando con otros amigos Daniela se pegó en el barrio San Martín los agarró a plomo quién sabe qué pasó lo cierto es que drogas consuma alcohol coronel cómo fue que ocurrieron los hechos qué fue lo que pasó por qué capturaron a este tipo algunos disparos afortunadamente pues llega la información rápida y precisa se logra capturar los lesionados se encuentran en recuperación afortunadamente no son de consideración sin embargo pues están bajo observación médica y lo más importante es que se rescata la colaboración y la solidaridad de las personas que llaman a la línea de emergencia la intolerancia asociada al consumo de licores de sus pacientes es lo que hemos reflejado en el área metropolitana casi el 70% son de este tipo de categoría pero gracias a que podemos llegar y que los líderes comunitarios las personas conocen de la orden de la policía llegamos oportunamente para poder contrarrestar este delito la parrilla gratis para la moto porque Julián ya es hora de estar cargando un bolsito atravesado póngale la parrilla a la moto y encima de la parrilla le pone un baúl o le pone portal forzas cuando vaya a viajar y usted anda tranquilo relajado y sin nada que le haga estorbo en la moto ¿en dónde? en Santanderiana de Cascos Carrera 18 calle 48 René Flores desde La Guada Santander Loscaramando Suárez Caballero Álvaro Carrillo y Adriana Camargo y Adriana Camargo perdón Jorge Torres Paola Rincón Nicole Chacón Margarita Sánchez El Cabo la página El Cartel News lo que pasa en Santander La Flaca Viviana Vega también en las diferentes páginas que están compartiendo mi amigo Nelson Becerra y Carlos Bedoya que también están en las redes sociales de impacto es importante que usted entre a su celular en su Facebook le da impacto José Velázquez Pereira luego baja busca el video envío de la parte de abajo le da compartir y luego va a la derecha a compartir en grupos y comparte en todos los grupos Dios los bendiga dos al pecho y uno arriba saludo motero bendiciones chao Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira